Cientos de veteranos de guerra y organizaciones sociales marcharon este 27 de agosto desde la Universidad de El Salvador hacia el Ministerio de Hacienda, para exigir y demostrar su descontento con las medidas tomadas por el gobierno de Bukele. Por eso es que estamos ahora acá todos los excombatientes y también los de la Fuerza Armada también estamos acá. Aún se han unido también, algunos de los sindicatos se han unido también a esta lucha, ¿verdad? Entonces, creo, nosotros estamos ahorita para poder presentar nuestro propio presupuesto del Instituto. Entre los puntos del presupuesto presentado se encuentran el aumento de la prensión, el pago de indemnización de mil dólares y una atención de salud digna. Luego de la marcha, los manifestantes se concentraron frente a las instalaciones de Hacienda, en donde personal del Ministerio recibió sus exigencias. Asimismo, otras organizaciones que participaron de la marcha expresaron su oposición hacia medidas tomadas por el gobierno. ¿Y por qué hemos decidido unificar estas luchas? Porque resulta que el sistema nos está golpeando a todos por igual. Viene una criptomoneda que no va a diferenciar en qué sector está uno, sino que es una ley general que va a acaparar a todo el pueblo salvadoreño, a toda la clase trabajadora. El problema es la afectación que va a tener esa moneda virtual que no tiene sustento ni base legal. Eso nos tiene preocupados. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.